El corazón, mi corazón, por mi amor que me engañó La puerta cerrada, luz a la palabra y yo En silencio corralse y llore Y llore Y el amor se me reprende Un plato de borrar en la noche de mi placer Y el corazón, mi corazón, mi corazón Lloro solo en mi habitación Mi llamo alta es el espíritu Y el corazón, mi corazón, mi corazón Y el corazón, mi 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 corazón, No lloré, no lloré. Queda tu voz en mi mente. Trato de borrar el maje de placer. No lloré. Yo lloro en mi habitación. Mi almohada es testigo de tu traición. Las puertas cerradas, la luz apagada y yo en silencio por la suerte. Y lloré. Y lloré. Queda tu voz en mi mente. Trato de borrar el maje de placer. Y lloré. Yo lloro solo en mi habitación. Mi almohada es testigo de tu traición. Y lloré. Y lloré. Bien. Queda tu voz en mi habitación. Y lloré. Y lloré. La luz apagada es testigo de tu traición. Y lloré. 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 Y lloré.